Guárdate un cuchillo o navaja que corte todo, guárdate tus papeles importantes, ten una linterna y botiquín de primeros auxilios. ¿Cómo lo ves tú? Si te lo dicen a ti, como chino, ¿qué sientes? Cuando veo que desde julio, hay planes de reclutamiento y de movilización de tropas. Rusia se arde y su acto en un invierno, les corte el suministro de gas. Hecho 1 El gobierno de China lanza una alerta a su pueblo de que se abastezca de lo necesario, que guarden víveres, incluida agua potable. Esto provocó alarma en las redes sociales y en la población, porque muchos creen que se trata de los preparativos de guerra debido a la tensión que hay entre Estados Unidos y China por la independencia de Taiwán. ¿Cómo lo ves tú? Si te lo dicen a ti, como chino, ¿qué sientes? Yo, aparte de lo que me diga el gobierno, como chino, vería lo que está pasando en China, independientemente de esto que dice el gobierno chino. Es decir, cuando veo que desde julio hay planes de reclutamiento y de movilización de tropas llamando a todos los veteranos del Ejército de Liberación Popular para que estén preparándose para incorporarse y para hacer aceleradamente formación, cuando veo también que se están acelerando, como chino, construcción de bases militares a toda velocidad en torno a las costas del mar del sur de China y frente al estrecho de Taiwán, cuando estoy viendo, como chino, que el Ejército de Liberación Popular ha hecho una semana de maniobras, el 3 de noviembre, una semana de maniobras, primeramente de tropas, de tanques y de aviones y de ejércitos militares, frente a Taiwán, la más grande que se ha hecho hasta ahora. Cuando, además del entrenamiento, una semana antes creo que fue, como chino veo que en el mar de China también se han hecho maniobras a finales de octubre navales y cuando se han hecho, además, por primera vez en la historia, maniobras de vigilancia y control de esa parte y de los estrechos por parte de Rusia, de la Marina Rusa y de la Marina China. Cuando veo todo eso y cuando veo que por otra parte, en Taiwán, está gobernando la presidenta actual que hace unas declaraciones a CNN recientes, la presidenta tiene un nombre, no sé chino, pero lo voy a intentar decir, Shai Ing-wen, esta presidenta que pertenece a, hay como dos grandes coaliciones de partidos en Taiwán, su país de 23 millones, frente a la China continental que tiene más de 1.200, 1.300 millones. Es decir, esta presidenta pertenece a una coalición que se llama Pan Verde, donde están partidos conservadores, partidos liberales, partidos verdes, frente a la coalición tradicional que gobernaba y que dividía el país de la antigua Formosa, llamada la otra coalición, es la coalición Pan Azul. La coalición Pan Azul de conservadores y de nacionalistas chinos que jamás admitirán la independencia. Esta presidenta es pro-independencia, la coalición Pan Verde. El resto de taiwaneses en la coalición Pan Azul quieren dos sistemas de momento, pero una sola China. Por lo tanto, tiene un serio problema cuando además invita, y así lo ha reconocido Anthony Blinken, a pasar a, por así decirlo, una línea roja, que es, ya lo ha dicho mi contartulio antes, a militares norteamericanos, que ya aquí tengo localizados una veintena de instructores norteamericanos en Formosa, en Taiwán, rompiendo con lo que era la política tradicional de los Estados Unidos, que era la de una cierta ambigüedad estratégica, se llamaba así la política, la ambigüedad estratégica, desde el año 49 y sobre todo, desde el reconocimiento por todos los países de Naciones Unidas de una única China, la República Popular China. ¿Qué es lo que hacían los anglosajones norteamericanos? Pues, brindaban, vendían armas, que es lo que les gusta, brindar armas y que otros establezcan la guerra por ellos, pero no se atrevían jamás a cuestionar el estatus quo que era una sola China, dos sistemas. Pero, pero, reconocieron a China como la República Popular China, como la de, actualmente, la reconocieron a China como país y así como única, pero no porque quisieran a los chinos, sino porque les convenía reconocerlos para derrocar a la Unión Soviética, ¿no? Claro, pero es que cuando se habla de la legislación y de que el mundo libre, es que yo me río mucho con esa utilización del término del mundo libre, cuando se arrogan la representación los Estados Unidos de América, como si no existiesen por otra parte otros Estados Unidos de América, los Estados Unidos de México también están en el norte de América, pero bueno, independientemente de esto, se arrogan la representación del mundo libre y dicen defender el ordenamiento legislativo internacional. Eso sí, cuando no les conviene lo cambian, ahora no les debe de convenir y parece que están afuzando y están alimentando a esta parte de Taiwán, repito, que no es la mayoría de Taiwán, que hay una parte de taiwaneses que no quiere la independencia, sino una cierta autonomía dentro de China, entonces están impulsándoles este momento independentista para crear una situación como yo llamo momento Jerusalén, es decir, convertir de facto lo que de Chulé no es, es decir, violar la propia legislación internacional. Claro, oye, Jesús abrió otra variable que podría ser, se me ocurre, que China está haciendo todos estos movimientos, reclutando militares, abriendo bases y bla, 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 lo está haciendo a propósito para asustar, es decir, disuadir a los demás, a Japón, a Corea del Sur que están enfrente y que digan, mira, nos estamos preparando la guerra y entonces así le bajan sus ánimos y no apoyan tanto Estados Unidos, no serás una especie de bluff, porque bueno, China también sabe mucho de eso y para calmar las aguas. Yo es que la disuasión nuclear recuerdo en los años 90 cuando participaba como recién estudiante terminado en España, en las primeras cumbres que hubo en Madrid, una cumbre en el año 90, ya no me acuerdo exactamente qué año, que vinieron miembros de la OTAN, que es como lo que va a venir dentro de unos años, dentro del próximo año va a ser también una cumbre de la OTAN en Madrid y asistí como oyente y como participante a estas charlas. La disuasión nuclear entonces, antes de la queda de la Unión Soviética, permitía que el mundo viviese en paz. Con la queda de la Unión Soviética se han complicado las situaciones y vivimos más en peligro desde el año 91 que antes del año 91. Pues si es verdad que los chinos han desarrollado no solamente esta capacidad satelital de guerra en el espacio, sino además de estos misiles hipersónicos que por cierto la poderosísima potencia de Estados Unidos ya lleva dos intentos fallidos en el último ha sido hace pocos días en Alaska de una prueba fallida de misil hipersónico, por lo tanto si unimos la capacidad misilística de Rusia que está siendo cercada por la OTAN cada vez más y con provocaciones en el Mar Negro, si lo unimos a la capacidad china, si es verdad esto y que está siendo y se siente asediada en el Mar de China ¿qué pasaría si aunando fuerzas y la situación se desmadrara dicho así y vemos caer misiles en la costa oeste de Estados Unidos Los Ángeles San Francisco y otro en Nueva York la población norteamericana está preparada para aceptar por primera vez en la historia que sobre sus cabezas cosa que han caído sobre las cabezas del resto de la población mundial desde el año 45 han caído lo he dicho al principio de 248 guerras que ha habido más o menos tengo cuantificadas 248 en 201 los protagonistas eran los Estados Unidos pero fuera de su territorio repito la pregunta ¿están preparados los ciudadanos norteamericanos para que les llueva kilotones como los que cayeron en Hiroshima y Nagasaki? ¿están dispuestos a enfrentar las vidas de sus marines aunque sean ciudadanos entre comillas quiero decir de segunda por los de la élite WASH porque no les queda más remedio que para buscarse una vida alistarse dentro de estos programas de reclutamiento ¿están dispuestos a dar su vida por Taiwán? yo tengo mis serias dudas teniendo en cuenta que los movimientos que rigen en las ciudades y en las culturas actuales de Estados Unidos están más por derribar estatuas están más por sentirse toro sentado o el mundo trans a enfrentarse a una guerra real cayéndoles además en sus propias cabezas kilotones de uranio entonces yo que soy muy irónico digo no admiten realmente que el mundo es como mínimo no ya multipolar sino tripolar y además un tripolar curioso donde los dos antiguos enemigos por sus torpezas de las administraciones norteamericanas ahora son aliados es decir el mundo libre en donde me encuadro en occidente y con esta llamada OTAN extendida está poniendo en peligro la vida y la seguridad no hay nada tan inseguro para los ciudadanos actualmente como la OTAN en manos de Stoltenberg bien a ver Jesús con lo que dice Francisco pues ya sacarás tu paraguas porque si avientan misiles por California te caen por ahí cerca en Tijuana bueno es un chascarrillo la pregunta dos y nos vamos Jesús tiene algo que ver y si no tiene algo que ver pues también explícanos que China quiere crear un frente frente común fuerte militar porque está preocupadísimo por la seguridad el canciller la gente de la cancillería el señor le insistió a Lavrov hay que crear un frente común porque nos preocupa mucho y está preocupado también Rusia un frente común China Rusia Irán Pakistán y quizá Tayikistán y los otros militar para proteger dicen ellos este es el argumento que la violencia de Afganistán podría desbordarse para las fronteras y eso pero independientemente si ese sea el objetivo o no pues el plan central es un frente común militar hecho 2 la cooperación militar sigue creciendo entre China Rusia Irán y Pakistán quieren crear un frente unido el objetivo dicen es que están preocupados por la violencia que se puede desbordar de su vecino Afganistán no obstante en la mira está Estados Unidos ya sea por el vacío que dejó en Afganistán o por los planes futuros China le insistió a Rusia que es necesario hoy más que nunca crear un frente común tiene esto que ver con lo que decías de que Estados Unidos está susando militarmente y rodeando a China no tiene nada que ver están preocupados solo por el terrorismo en Afganistán tiene que ver un poquito con la cuestión que hablábamos de pues prepárense con alimentos en su casa por favor Jesús si mira yo quisiera retomar un poco de la idea de Francisco para contestar esta pregunta tan importante que haces Roberto de la división que hay en el mundo libre entre los aliados del mundo libre y es por ejemplo ahorita tenemos esta especie como de guerra fría de Gibraltar entre España y el Reino Unido pero ahora mismo el tema de los derechos de pesca está siendo todo un tema central en la agenda bilateral post Brexit del Reino Unido con Francia Macron había apenas dado un discurso muy fuerte un manotazo sobre la mesa para advertirle a la Gran Bretaña que todavía podría agravar más su problema de abastecimiento de alimentos si no permitía que los pesqueros franceses utilizaran las aguas británicas como hacen los británicos con las aguas francesas y europeas en general por otro lado vemos también que Polonia y Hungría le están dando dolores de cabeza a la Unión Europea hago este comentario en función pensando en escenarios geopolíticos en función de que Francisco hablaba así ciertamente y comparto la idea de tres hegemones de un dominio tripartito en el económico pues Estados Unidos que se disputa todo contra China pero en el militar Rusia es más fuerte que China y pudiéramos hipotéticamente pensar en Europa como bloque sobre todo cuando Macron anunciaba la idea de un ejército europeo y que ya no molestaba tanto a la OTAN porque históricamente se creía que un ejército europeo por aquellos países que siendo de Europa no forman parte de la OTAN y que no todos los países de la OTAN son Europa entonces tuviera una identidad más regional en lugar de más intrarregional entonces vemos que las propias divisiones internas de Europa ya en este momento no hace que se le considere una región pues unificada con intereses afines y cuando ha habido conflictos hemos visto que cada quien jala por diferentes lados por diferentes bandos si lo vemos en la historia reciente pues podríamos pensar en el 2003 en la invasión contra Irak con Afganistán un poco más de consenso pero después se fueron resquebrajando a las alianzas militares y esto efectivamente después del gran fracaso que volvimos a ver en Afganistán de Estados Unidos que a los que primero sorprendió fueron a sus propios aliados de aventuras en Afganistán ¿no? a Alemania y a los países europeos que estaban ahí respaldando a Italia etcétera pues que es lo que vemos que prácticamente Estados Unidos se tiene que reinventar y tiene que rehacer alianzas aunque sean más pequeñas pero que no les son suficientes para enfrentar en lo tecnológico a Rusia y en lo económico a China porque China algo que tuvo digamos un acierto es que cuando Trump por ejemplo en 2018 le declaró la guerra comercial pues le hizo una estrategia espejo hizo que los estadounidenses que exportaban sobre todo en el centro del país materia prima a China tuvieran grandes pérdidas económicas en sus bolsillos y esos que otrora habían sido votantes casi leales a Donald Trump pues lo pusieron de rodillas Francisco mencionó al inicio de la intervención cosa que también quisiera retomar el que Joe Biden Joe Biden ha perdido una gran 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 parte de su base que lo eligió como presidente hace un año exactamente por estos días de hecho en esta semana se cumplió un año justamente las elecciones en Estados Unidos del primer martes de noviembre y bueno pues ya lo vimos en las elecciones en New Jersey están a un punto porcentual de distancia teniendo casi el 90% de las actas computadas pero New Jersey Biden había ganado por 15 puntos de diferencia a Trump apenas hace un año y en Virginia pues ahí perdió el candidato de Biden cuando Biden en Glasgow había dicho vamos a arrasar Virginia Virginia no perdía un candidato demócrata desde el año 2009 y pues prácticamente en las elecciones del martes del martes pasado los borraron del mapa ahí volvió a retomar un un trumpista ¿no? John King un trumpista republicano que luego se medio avergonzó en su alianza con Trump gana gana con mucha contundencia ya le abrió una tendencia de 3 puntos porcentuales 3.5 puntos porcentuales y si a eso le sumamos que Donald Trump cuando tú vas al sitio FiveThirtyEight que en donde contrastas las concentradoras la concentradora de encuestas contrastas todas las encuestas desde las que son muy anti-Biden o muy pro-Biden ves que va en caída libre y cuando lo pones face to face cara a cara frente a Trump frente a Bush frente a Obama frente a Reagan frente a Clinton pues un año después de que asumió la presidencia bueno 288 días el único que supera a Biden es a Trump pero es más rechazado que el resto de todos los demás presidentes y aún así hay medios de comunicación en Estados Unidos como The New York Times que se atreven a decir que es el quinto mejor evaluado y el Financial Times que es el quinto mejor evaluado del mundo cuando tiene apenas un 42% de aprobación solo supera a Trump pero está muy por debajo de los niveles de aprobación de los demás presidentes entonces con esto con estas divisiones ya ni siquiera digamos en Europa y este este enfrentamiento que hubo contra Francia por el tema de los submarinos que le arrebataron ese contrato jugosísimo con Australia hay que pensar en las divisiones dentro del mismo Estados Unidos y con eso se tiene que ir a enfrentar a China que está cada vez más fuerte que se mueve cada vez más en unísono con diferentes aliados que tal vez de manera temporal le quieren ajustar cuentas a Estados Unidos como Irán por ejemplo o el mismo Pakistán y bueno ni se diga Rusia que Estados Unidos le ha hecho muchas jugadas negativas a Rusia y esto pues va a complicar el escenario del dominio en la región el Indo-Pacífico pero también Roberto y es lo más preocupante en lo que decía John Harford Mackinder en el en el Herland ¿no? la tierra corazón que es justamente esta tierra del Cáucaso que agarra parte de la Península Arábiga es decir la zona petrolera y gasera del Mar Caspio que es ahora donde Rusia está teniendo más posicionamiento es decir en el Pacífico en el Indo-Pacífico Estados Unidos pierde fuerza frente a China y por eso se supone que se salió de Afganistán para ir a cubrir aquel frente y en el en el Herland en la tierra corazón en la tierra aledaña al Mar Caspio pues con el Nord Stream 2 que aquí lo hemos visto infinidad de programas pues prácticamente Rusia y lo platicamos de broma con Francisco al inicio del programa está haciendo sumamente dependiente a Europa del petróleo ruso probablemente ahorita mientras Putin intenta convencer algunos países europeos como Alemania de que su mejor opción es el gas el gas ruso pues en algún momento cuando cambien las condiciones políticas en Alemania y llega un polaco un alemán con el mismo feeling de ultraderecha de Polonia por ejemplo pues ahí las cosas cambian y tal vez Rusia se arte y les apriete les apriete un poco ahí las llaves y les y sobre todo en un invierno les corte el suministro de gas entonces si se pone muy compleja y muy interesante la la pues la posición de Estados Unidos porque ante sus dos acérrimos rivales pierde terreno comercialmente tecnológicamente económicamente y sobre todo ya no tiene el dominio geopolítico en este tablero de ajedrez como lo tenía apenas hace 10 años Roberto bien viendo la historia se me acaba de ocurrir una pregunta a lo mejor es muy ingenua pero yo desconfío siempre de las corporaciones que manejan Washington cuando en el 2013 se estaba preparando el acuerdo nuclear y en el 2015 se firmó con Irán yo decía esto se me hace que es un bluff y que crees pues Trump lo rompió y entonces bueno finalmente se atromo las corporaciones no hay acuerdo nuclear con Irán a pesar de que si había con Obama no será también un bluff gigantesco de unos 3-4 años de sufrimiento que estén orillando a Rusia a que se apodere cada vez más de ese corazón que dice tu teoría donde están los hidrocarburos el mar Caspio y hagan un frente con Irán y controlen prácticamente pues ya como un productor muy importante en el mundo Rusia de petróleo hidrocarburos y hagan el frente más grande de hidrocarburos y controlen la energía y pum se estén preparando para que de pronto les digan pues que creen ya los hicimos gastar en toda la protección militar e infraestructura el Nord Stream 2 y aparezca la nueva tecnología de fusión nuclear una energía super limpia y entonces le den la torre a todos los que invirtieron esfuerzos guerras para apropiarse para controlar para proteger Siria para proteger Irán no sería una especie de bluff así que lo estén preparando a años y estén cayendo en la trampa o es mi imaginación y esto no puede pasar se escucha descabellado Roberto pero esto ya sucedió en Irak en donde con la invasión con la intervención del 2003 le arruinaron las inversiones en infraestructura petrolera y también en reactores nucleares a Francia en Irak a China y también a Rusia pero no que crees justamente aprendieron de Irak de la experiencia del 2003 y evitaron que esto mismo pasara en Irán y evitaron que esto mismo pasara en el mismo Siria en donde le fincaron bien sus líneas rojas a los estadounidenses a los israelíes sobre todo que también andan de promotores de guerra queriendo que otros peleen sus objetivos de guerra y me parece que no lo van a dejar de intentar porque ciertamente es tentadora la idea de que otros construyan de que otros hagan de que otros inviertan y que después en una guerra relámpago en una guerra fugaz por cualquier artimaña incluso legaloide pudieran quedárselo pero me parece que Rusia está bastante curtida y bastante preparada para contemplar digamos estos escenarios y también es lo que veo con China por eso China creo que con estos mensajes disuasivos está un paso adelante y no es lo mismo ser reactivo a ser proactivo porque el que es proactivo pues dicen que pega primero y el que pega primero pega dos veces entonces nada más como para cerrar en este aspecto mira antes hace 10 años yo siempre procuro ver quién es la lista de las empresas que más armas venden en el mundo y me llama mucho la atención que apenas en 2011 las 10 primeras o las 9 primeras empresas vendedoras de armas eran estadounidenses pero en pleno 2021 ya por ejemplo a pesar de que tienes a Lockheed Martin a Boeing a Notrop Grumman a Raytheon a General Dynamics en los 5 primeros lugares pero ya tienes en el 6º lugar a Avic chino tienes también al CATC chino en el 8º lugar y al Norinco en el 9º lugar es decir 3 empresas chinas ya metidas en el en el top 10 de la de las empresas que más armas venden en el mundo y también tienes ahí a una empresa británica y a una rusa es decir ciertamente incluso hasta en el tema de los particulares ya se está difuminando la hegemonía que otrora llegaron a tener los estadounidenses de forma dominante gracias Jesús Francisco nos vamos a ver van a crear un frente fuertísimo como quieren Rusia China Irán Pakistán militar para proteger la seguridad de la región y si lo crearán y si no lo crean bueno pues me lo dice Adastu pero y si lo crean este para qué va a servir eso entre otras cosas para que la discusión del terrorismo de Daesh ahora o antes ISIS o Daesh o ese terrorismo que es atacado por los talibanes es decir ese terrorismo que son los Frankensteins que crea Occidente desde el año 91 apoyando a los terroristas islamistas contra la Unión Soviética primero y luego ya contra todo el que se le opone porque curiosamente los únicos y ya lo dijimos en programas hace ya unos meses con pruebas de satélites curiosamente helicópteros que abandonaban helicópteros norteamericanos que abandonaban el teatro de operaciones si se paraban a cargar y descargar en donde están supuestamente las bases en Afganistán de los islamistas de Daesh por lo tanto es de supervivencia para los países de la región el acabar con ese monstruo Frankenstein nacido de la financiación y del beneplácito de Occidente y los perjudicados como siempre si no lo logran serían China en sus fronteras de Xinjiang Uyghur sería Irán y serían las repúblicas antiguas repúblicas soviéticas caucásicas por lo tanto es algo por una parte para la seguridad de la zona y para la seguridad del mundo encomiable que esto se siga desarrollando y para el desarrollo y el progreso económico de ese corazón de ese Headland de ese corazón de Eurasia y por ende para la prolongación de esto que llamamos Europa que no deja de ser la punta de la nariz de Eurasia el que esa integración económica y esa y esa red de ferrocarriles y red de red de no solamente de ferrocarriles sino de carreteras y además de utilización de rutas alternativas al mar rojo como puede ser a través del círculo polar ártico y eso tiene mucha Rusia que decir sea en beneficio de una Europa que deje de estar atontada y lo digo muy finamente ante un aliado tan sumamente desleal como los Estados Unidos de América se te va a enojar ahí el señor Rajoy y el señor Sánchez y el señor Iglesias y todos los demás por criticarlos oye Francisco los títeres no sirven para nada más que para hacer teatro de marionetas oye y esto esto del frente militar que quiere hacer China que le insiste a Rusia que hay que hacerlo ya pronto tiene que ver con el llamado de abastezcanse de alimentos y con el temor de China de una posible guerra con Taiwán por Taiwán los rusos hasta ahora han sido muy reacios por la historia que ha tenido Rusia de frontera la frontera más grande con China han sido reacios a una cosa es que sean aliados y otra que establezcan una alianza militar pero los pasos se están acercando sin llevar a eso por supuesto pero se están acercando en las maniobras conjuntas tanto en el en el índico como en el pacífico que están haciendo rusos y chinos pero es por la propia demencia de las administraciones norteamericanas y digo bien la palabra demencia y la división de las administraciones norteamericanas que ya no son líderes de nada fíjate si no es líder el potus actual Biden que dice a la OPEP que contengan los precios y le han hecho tanto caso como a la bella durmiente los enanitos es decir nada no le han hecho caso es decir Biden ya el liderazgo de Estados Unidos tiene que lidiar en un mundo tripolar y además si hablamos de la cuarta revolución industrial estamos viendo como en ciberseguridad como en inteligencia artificial y robótica como en tecnologías cuánticas y en desarrollo de misiles la república popular china ya no es la china de la guerra de las guerras de lo tuyo muchísimas gracias Francisco Jesús un abrazo gigante a los dos muchísimas gracias gracias nuevamente por siempre estar a la vanguardia en análisis información y todas estas conclusiones que nos hacen les agradecemos mucho y muchísimas gracias a usted y entre si son peras o son manzanas como se dice o reza el dicho popular pues yo creo que estaría bien empezar a aprender a cultivar nuestros propios alimentos nuestras hortalizas nuestras lechuguitas nuestras manzanitas o no sé yo creo que habría que llamar a Iván Oranga para que nos enseñe cómo tener una casa o un terreno sustentable y así pues tengamos nuestros alimentos y además más sanos más puros vamos a hacer un programa vamos a programar una sesión con él y otros analistas que nos enseñen esto de la sustentabilidad muchas gracias nos vemos hasta la próxima nos vemos Gracias por ver el video.